Salmo 125, 124, Dios protege a los suyos, canción de las subidas, los que confían en Yahvé son como el monte Sion, inconmovible, estable para siempre, Jerusalén de monte rodeada, así rodea a su pueblo Yahvé desde ahora y para siempre, nunca caerá el cetro impío sobre la heredad de los justos, para que los justos no alarguen su mano a la maldad, favorece a los buenos Yahvé, a los rectos de corazón, a los que se desvían por sendas tortuosas, lo suprima Yahvé con los malhechores, paz a Israel.